El próximo sábado 11 de agosto, la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer celebrará la tradicional cuestación con el fin de recaudar fondos para sufragar los gastos que la asociación tiene para mantener sus servicios, ayudando a los enfermos de cáncer y sus familiares. La recaudación irá destinada a la investigación y a los diferentes servicios que ofrece la asociación, que en la actualidad proporciona atención psicológica al enfermo y familia, atención social, piso en Albacete para estancias de enfermos, campañas de prevención e información, tanto en centros escolares como en otros, cursillos para formación de voluntariado, todas ellas totalmente gratuitas, de ahí la necesidad de ingresos necesarios para llevarlas a cabo. Tenemos una psicóloga que ya viene todas las semanas, un día a la semana, a atender a los pacientes que tenemos aquí. Ahora mismo ella está tratando del orden de las 10 o 12 personas. Ahora mismo ella ha abierto un cursillo de tabaco, que es muy interesante también, y esto también viene una de las psicólogas de Albacete a dar las charlas. Tenemos las campañas del sol, que este año las hemos tenido, tenemos las campañas de alimentación, de tabaco, o sea, eso no lo dejamos. Lo que pasa es que eso no hace tanto ruido, seguramente, porque eso es en los colegios, queda reducido a los niños, a los chicos de los colegios y de los institutos. Y cualquiera, cualquiera que quiera contactar con ella, hay números de teléfono que no, o sea, que en cualquier momento del día se les puede llamar porque atienden a las personas. Además, durante el año el grupo Mucho por Vivir realiza diversos talleres y actividades que suponen para las componentes una terapia de la que cada vez son más personas las que se animan a formar parte del grupo. La desgracia sigue aumentando porque salen nuevos casos, pero por suerte sigue aumentando, significa que vienen a nosotras y que salen. O sea, que es como un poco contradictorio, es decir, jolín, es que el grupo no deja de aumentar, pero qué bien que por lo menos salen de casa y se incorporan a las actividades y se ríen y ven que no, que sí, que es muy mal, pero que, jolín, qué bien lo pasamos, que se pueden hacer muchas cosas, entonces, pues todo eso lo están viendo las señoras y están dándose cuenta de que, bueno, que hay que salir de casa y ya está, y venirse. Y eso sigue funcionando, gracias a Dios, muy bien. Desde la asociación afirman que Villarrobledo es una ciudad muy solidaria, muestra de ello son los 450 socios que colaboran aportando cuotas y con la gran aceptación que tiene la cuestación entre los ciudadanos de la localidad. La verdad es que es fantástico como la gente de Villarrobledo, de Villarrobledo y de, a nivel provincial, porque nosotros digamos que es todo Albacete, se vuelca, se vuelca mucho porque, por desgracia, el cáncer es una enfermedad tan extendida que quién no tiene a alguien, un conocido, un familiar, un amigo, un vecino, un primo, un… Entonces, somos especialmente sensibles ante este tipo de causas. Entonces, como realmente nosotros el único día en el que solicitamos una ayuda especial del ciudadano es este día, el día que nosotros llamamos de la cuestación, que son unos días previos a la feria, es el único día que nosotros pedimos a la gente que se vuelca un pelín. Durante el resto del año estamos haciendo cosas de forma altruista, pero este día sí que es un poquito más egoísta de nuestra parte, digámoslo así entre comillas, de decir, ayúdanos y te ayudaremos. Los socios es la principal aportación de dinero a la asociación. Nosotros en Villarrobledo tenemos ahora cerca de 450 socios ya y es la mayor aportación y la más fija, la más segura. Esto de la cuestación es una aportación muy importante también porque el público, como ha dicho Toñi, se vuelca… Además, nos trata muy bien porque no hay caras largas normalmente y no hay, no sé, reacciones raras a nuestra petición. Además, este año han recuperado la iniciativa de pedir colaboración a las empresas locales, mostrando su agradecimiento a todas ellas. Hemos salido también a pedir a empresas, hemos mandado unas cartas, luego las hemos recogido con el dinero que ellos han querido depositar en el sobre, que también les estamos muy agradecidas. La acuestación tendrá lugar el sábado 11 de agosto a partir de las 9 de la mañana en cinco mesas que estarán repartidas por la ciudad, en la calle Graciano Atienza, frente al círculo mercantil, esquina Alfarerías con calle San Clemente y Mercadillo, donde se colocarán dos mesas, una en la esquina del parque y otra frente al cementerio. Desde la Asociación Animan al pueblo de Villarrobledo a colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer en este día tan importante. La Asociación Española contra el Cáncer, dinero que recoge, dinero que casi todo va a investigación. Y entonces lo que tenemos que ser conscientes es que un cáncer ahora no es lo mismo que hace 20 años, por ejemplo. Y ojalá, y dentro de 20 años sea como una gripe, ojalá. Todo eso es porque colaboramos entre todos. Es decir, hay unas personas que con su formación académica se dedican a todo eso, pero necesitan fondos y tienen fondos institucionales, sí, pero no son suficientes. Entonces, por eso la Asociación Española contra el Cáncer está tan reconocida a nivel nacional, porque colabora tanto con todos esos programas de investigación en los laboratorios, en los hospitales, que parece que esos 20 céntimos que una persona puede depositar en la hucha, dicen, es tan importante, porque 20 céntimos de cada persona se hacen muchos miles de euros que pueden salvar muchas vidas de aquí en un futuro. Así es que al pueblo de Villarroledo que por favor nos ayude el sábado y nos reciban con una sonrisa y que estaremos por ahí.